Bienvenidos a esta nueva sección o nueva serie de vídeos que tengo previsto ir haciendo muy de tanto en tanto en ciertos momentos cuando tenga ganas o tenga algún tiempo para poderles dedicar, que se llamará Apuntes de Historia, que literalmente serán pequeños vídeos comentando curiosidades y cosas relacionadas con historia sacadas literalmente de los apuntes de la universidad, de cuando estudié bastantes asignaturas de la carrera de Historia mientras realizaba mi carrera que es Geografía. Es decir, será una serie de cositas que aprendí en la universidad y que conservo aún los apuntes y puedo mostrar como curiosidad. Por lo demás, pues ya veréis, espero que os sea interesante y ya me diréis qué os parece. Este primer vídeo va dedicado a la moneda, es decir, las monedas de curso legal y demás, que había durante la Alta Edad Media, es decir, desde la caída del Imperio Romano hasta aproximadamente el año 1000-1100, aproximadamente. Cuando cayó el Imperio Romano, o a finales de este mismo, hacia el año 1500, el sistema de monedas que aún se utilizaba en todo el territorio europeo y parte de los antiguos dominios del Imperio Romano, era, seguía siendo el mismo del Imperio, y en ese momento se utilizaba un patrón de monedas basado en metales preciosos, teniendo monedas de oro, plata y cobre. Para que os hagáis a la idea de las monedas, ahora pasaré a enumerar cuáles había, pero en primer lugar, remarcar que la moneda principal, que era el número de cuenta a partir del cual se obtenían todas las subdivisiones, era el sólidus. Esta moneda de oro tenía un valor muy elevado. Tanto es así que, para que os hagáis una idea al respecto, el salario de un legionario romano, por todo un año de servicio al Imperio, podemos estar, era, si era un soldado raso, era un sólidus, una única moneda de oro para todo el año. Ese era todo su sueldo, todo su salario. Y, como curiosidad, decir que la parte de sueldo viene de soldada, y soldada viene de sólidus, es decir, de ahí viene la palabra actual, sueldo. Es decir, era una moneda con mucho valor. Tenía una gran cantidad de oro y, por lo tanto, valía muchísimo. Las monedas de oro del Bajo Imperio Romano eran, en primer lugar, el Aureus Solidus Numus, que equivale a coger una libra de oro, que para los romanos eran 327,60 gramos de oro, y dividirlo en 72 partes, dando que el sólidus tenía un total de 4,55 gramos de oro. Luego tenemos el semisis, espero haberlo pronunciado bien, que equivale a un medio de un sólidus. Es decir, un semisis equivale a 2,275 gramos de oro. La tercera moneda de oro que había era el tremisis o triens, que era un tercio de un sólidus, dando, por tanto, que un tremisis equivalía a 1,52 gramos de oro. En plata, en el Imperio, había dos monedas. El milarense, que equivalía a un valor en oro de una libra de oro dividido en mil partes, y daba que tenía una equivalencia en oro de 0,327 gramos de oro. Y luego estaba el sílicus, que equivalía al valor en oro de un sólidus, la moneda de oro principal, dividido en 24 partes, dando, por tanto, que tenía un valor equivalente en oro de 0,1895 gramos de oro. Por último, en cobre, en el Imperio, había dos monedas de este metal. En primer lugar, el centenonialis comunis, que equivalía a un valor en oro de un sólidus partido entre 2,400, es decir, 0,001895 gramos de oro. Y, en segundo lugar, había otra moneda más de cobre, que era la moneda de valor más bajo de todo el Imperio, que era el decimocentenonialis, perdón por mi mala pronunciación, o nummus, equivalente a un sólido partido entre 2,700, es decir, un valor equivalente de oro a 0,0006319 gramos de oro, es decir, muy poco valor. Era la moneda más baja, sin lugar a dudas. Y aquí tenéis, para el caso del Imperio, las equivalencias de a qué equivale exactamente una moneda de un sólidus, cuántas monedas te darían de otros tipos. Es decir, con un sólidus te podrían dar 2 emisis, o 3 triens, 14 miliarenes, 24 sílicus, 2.400 centenoniales, o 7.200 nummi. Es decir, como veis, pues el sólidus tenía un gran valor, y era el sueldo, como ya he comentado antes, de una persona más o menos bien pagada, como un legionario, para todo un año. Así que, era una moneda que se utilizaba poco como moneda de curso legal. Era más bien una moneda para cuenta, para tener presente de cuánto valían las grandes cosas, o las grandes empresas. A partir del año 800, en adelante, se puede considerar que empieza el Imperio Carolingio, con la coronación de Carlo Magno, en las navidades de dicho año. Y se produce una reforma del sistema monetario que había en sus tierras y en sus territorios, que acabó afectando más o menos a toda Europa. En este caso, se pasó de un sistema de tres metales a un sistema de monometalismo. Todas las monedas nuevas seguían acuñadas en plata, aunque se seguían utilizando monedas procedentes de periodos anteriores, que tenían, pues, oro, plata o cobre. Pero había equivalencias al patrón plata. Es decir, el Imperio Carolingio se mandaba por un patrón de plata, puesto que todas las monedas que acuñaban nuevas equivalían a ese metal. Las monedas de plata, que eran las únicas que había de acuñación nueva en el Imperio Carolingio, eran el denarius o diner, que era el equivalente a una libra carolingia de plata, que eran o 451 o 491 gramos de plata, se dividía en 240 partes, dando lugar a que cada diner pesara 2 o 2,04 gramos de plata. No se sabe exactamente si eran 451 o 491 gramos la libra carolingia. Y, por lo tanto, no se sabe exactamente cuál es la equivalencia. Exacta, exacta. Luego estaba el obol, que era un diner dividido entre 2, es decir, llevaba un gramo de plata. Y luego estaba la picta, que era un diner dividido entre 4, es decir, 0,5 gramos de plata. Como se puede apreciar, tanto el sólidus romano como la libra carolingia de plata tenían un valor demasiado elevado para poder ser utilizadas de manera normal, así que dejaron de ser moneda corriente al tener muchísimo valor y se convirtieron en unidades de cuenta para transacciones, más o menos cosas como lo que pasan actualmente, que hay ciertos billetes, por ejemplo en euros, que tienen demasiado valor y prácticamente no se utilizan, simplemente sirven para transacciones de tipo comercial en las cuales tenga que por algo hacer un gran pago en efectivo. Pues algo parecido pasaba en esta época con monedas como el sólidus o la libra carolingia, que nunca se utilizaban, es más, la libra carolingia rara vez se acuñaba como tal, ya se iba directamente al diner y no se solía acuñar una moneda con tantísimo valor. Se utilizaba para contar la cantidad de dinero o cuán rico era una persona, es decir, se utilizaba ese número como número de cuenta, pero no como moneda corriente. Y por último, aquí tenéis un cuadro de equivalencias entre una libra carolingia, que era la mayor unidad de cuenta, con otras unidades monetarias. Por ejemplo, una libra carolingia equivalía a 20 sólidus de oro, a 240 dineres o diners de plata, 480 oboles y 960 pictas. Estas tres últimas monedas de plata. Y bueno, con esto llegamos al final de esta pequeña explicación de las monedas que había durante la Alta Edad Media en Europa y zonas aledañas. Es decir, más o menos lo mismo pasaba en el Imperio Bizantino, que se utilizaba más o menos los mismos patrones monetarios e incluso eran equivalentes con las monedas que podía utilizar el Islam. No había problemas, puesto que lo importante no era en dónde estuviera acuñada la moneda, sino la cantidad de metal precioso que llevara cada una de las monedas. Es decir, algo valía tantas monedas, tantos sólidus o tantas libras o tantos denarios, porque era la cantidad de metal precioso que costaba. Es decir, si costaba algo que puesto en un patrón general que fuera más actual como gramos de oro, pues no importaría con qué gramos de oro los pagaras. Si con acuñación bizantina, carolingia, romana, no importaba lo que importaba, era que pagaras esa cantidad de metal precioso. Por lo demás, pues en último lugar, dar gracias a los patrocinadores del canal, que sin ellos esto no sería posible. Vosotros sí que sois los auténticos sólidus de este canal. Y bueno, espero que ya me digáis qué os ha parecido este pequeño vídeo y esta pequeña idea de compartir algunos de los apuntes que tengo de clase de la época que estudiaba, porque hace poco encontré algunos de ellos y me llamó la atención pues hacer estos pequeños vídeos explicando ciertas curiosidades de historia.